En los primeros seis meses del ejercicio gubernamental, el presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar al COVID-19, una pandemia global que además de la crisis sanitaria, ha sumido a la República Dominicana en una profunda crisis económica, cuyas principales secuelas han sido crecimiento económico negativo, caída de las recaudaciones tributarias, cierre masivo de empresas y aumento galopante del índice de desempleo. A esta asombría situación económica se suma lo que los economistas catalogan como el impuesto más perverso, que castiga de manera muy particular a la clase pobre, la inflación. La presión inflacionaria se torna compleja debido a que no obedece a factores endógenos, sino que hablamos de una inflación importada producto del incremento de los commodities que compramos en el extranjero para utilizarlos en nuestro proceso de producción nacional. En los últimos cinco meses, la variación del incremento de precios se sitúa en alrededor de un 16% en los mercados internacionales y por el lado del petróleo, en lo que va del año 2021, ha crecido cerca de un 12%. Durante los últimos meses, en la República Dominicana ha habido una especie de inflación importada, importantes materia prima, en los mercados internacionales se ha incrementado de precios. Y obviamente el petróleo que incide en todos los precios de la economía. Pero también la política monetaria de Estados Unidos ha depreciado el valor del dólar, que es la divisa que utilizamos para hacer las transacciones comerciales internacionales. Un aumento de la masa monetaria sin ninguna justificación salvo la pandemia. Y eso trae como consecuencia un proceso de pérdida de valor del dólar. La inflación importada constituye una amenaza y un desafío para el Poder Ejecutivo que está sintiendo la presión de varios sectores afectados por el incremento del costo de la vida. El incremento en los precios de algunos productos importantes de la canasta básica familiar obviamente que puede traer reclamos salariales e incluso protestas en algunos sectores afectados. Y es que pese a que el aumento del índice de precios al consumidor obedece a variables exógenas, este comportamiento podría afectar la estabilidad del tipo de cambio, lo cual podría motorizar el proceso inflacionario que afecta a la República Dominicana en estos momentos. Una inflación alta en la República Dominicana perjudica a los sectores de menores niveles de ingreso, así como también podría presionar el tipo de cambio. Los economistas consideraron que el gobierno debe subsidiar al sector productivo para aumentar la producción y así compensar el incremento de los precios en el mercado internacional. También se debe estimular la reactivación económica aumentando el gasto público para recuperar los empleos perdidos productos de la pandemia y debe propiciar un incremento salarial lo más pronto posible.